El primero en pronunciarse sobre el fallo emitido la madrugada de este martes fue el titular del legislativo, que a través de su cuenta en Twitter dijo que la sentencia en contra del coronel Tapia, sus cómplices y encubridores, debe servir también para depurar la policía. Este criterio fue compartido por sus compañeros de bancada, que siguieron de cerca las audiencias del Tribunal Segundo de Garantías Penales. Se ha hecho justicia, es parte de una de las respuestas judiciales al tema del 30 de septiembre, pero no empieza ni termina con este caso. ¿Se hizo justicia asambleísta? Bueno, pensamos que sí, pensamos que sí. Nuestra posición era de que aquí en este recinto ocurrieron gravísimos hechos que no podían quedar impunes y obviamente alguien tenía que ser responsable. A diferencia entre miembros de la minoría, hubo molestia luego de conocerse la resolución judicial. En las últimas horas comenzó a sonar la posibilidad de una amnistía para los policías sentenciados. Los delitos políticos pueden ser fruto de una amnistía, eso habría que analizarlo, pero solo la asamblea puede conceder amnistía. ¿Cabe la posibilidad de pedir una amnistía para estas personas? Yo creo que primero veamos qué sucede con el proceso judicial. Lourdes Tibán, hermana del policía Marco Tibán, quien participó en los hechos del 30 de septiembre de 2010 en el Palacio Legislativo, se mostró contrariada con la decisión. Dijo que la sanción en contra de su hermano estaba dirigida a ella. ¿En dónde están los que dispararon a los ocho muertos? ¿Dónde están los responsables de los ocho muertos del 30 de septiembre? Porque esto no puede quedar así. El 30 de septiembre tuvo como resultado muertos. Y aquí solamente estamos juzgando la supuesta falta de quórum para la realización del 30 de septiembre. A diferencia de lo que pasó con el caso de los policías cuestionados, la sesión del pleno en la que se debatió en primera instancia la derogatoria de 151 normas obsoletas, tuvo escasa cobertura mediática. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.